Yo no sé qué es lo que pasa con mi compa Que cada vez que toma El hombre siempre se transforma Cuando está sobrio no mata ni una mosca Pero cuando toma se pone a alzar la bronca Cualquier excusa la usa de pretexto Para discutir y para ponerse violento Cuando se le sube el nivel etílico Enseguida se pone a hacer el ridículo Siempre es la misma vara con este huevón Entre más tapis se pone más matón Enjacha a la gente, a nadie respeta Por eso es que siempre le rompen la jeta ¿Quién entiende tanto masoquismo? Cada vez que bebe le pasa lo mismo Promete que ya no se va a pelear más Pero toma de nuevo y le da El guaro vaquero Se baja una cuarta y hasta de grosero El guaro vaquero Con este banano salir ya ni quiero El guaro vaquero Siempre tiene broncas por ser tan pleitero El guaro vaquero Quema el magnesio no sea majadero Que pereza invitar este play Cada vez que toma es lo mismo No hay fallo Es nuestro compa y uno lo tranza Pero siempre metido en bronca ya cansa Si uno toma es para estar contento Pero ya sabemos como acaba esto Lo peor es que por culpa de este borracho No acaba tan bien volándose A este cabrón le hace daño el guaro Con un par de tragos se siente espartano Y lo más triste es que el hombre ni aguanta De un meco bien dado ya no se levanta Siempre terminan el piso acostado Y lo más loco es que por otro lado Si está bueno y sano el más es un pan Pero cuando está juma se siente bandam En ese plan ya nadie lo soporta Siempre que salimos se jala una torta No se comporta y al final del día Siempre le llaman a la policía El guaro vaquero Con solo una pacha ya empieza a ser feo El guaro vaquero Se juma y se cree campeón de boxeo El guaro vaquero La garra hasta con el pobre cantinero El guaro vaquero Quema de magnesio no sea majadero Al día siguiente aparte de la goma El hombre amanece lleno de matomas Dos costillas rotas y un diente quebrao Renqueando de un pie y el hocico majao Por más que la jeta siempre le revientan Parece que el muchacho nunca escarmienta Al bar no lo quieren dejar ya ni entrar Porque el guaro le da por pelea El guaro vaquero Con un pan de birra y hasta de altanero El guaro vaquero Ya le tienen pinta al huevón de pleitero El guaro vaquero Siempre que se juma es el mismo caquero El guaro vaquero Quema de magnesio no sea majadero El guaro vaquero Gracias.